Hoy, hoy de nuevo a tu lado con mi sentimiento Hoy de nuevo seguido con mi corazón Hoy de nuevo jugando con mi sentimiento Hoy de nuevo seguido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me trajo un atento O no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será cuando voy a enamorarme Siempre quiero Ay, no puedo más cuando a mí me cagas con traición Ay, por qué será cuando voy a enamorarme Siempre quiero Ay, no puedo más cuando a mí me cagas con traición ¡Muchas gracias! Hoy de nuevo jugando con mi sentimiento Hoy de nuevo seguido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me trajo un atento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más cuando a mí me cagas con traición Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Yo no sé por qué no tengo suerte al amor No sé por qué no tengo suerte al amor Callao para Alessandro, Jafarco, José Luis Abanza, Nayeli, Friguiti, Cainí Callao, Alessandro, Jafarco, José Luis Abanza, Nayeli, Friguiti, Cainí Callao, Jafarco, José Luis Abanza, Nayeli, Friguiti, Cainí Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar del mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar del mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Y mi corazón desee, soy sincero y lo confieso, curaré en el mar. Como tú viste con tus valores, me compraste con tus favores, luego me hiciste en tu amor. Y así dice que me querías hasta llorar, cuando mentías, se abre mi amor de rara, tu ya no se puede haber besado de tu amor. Chalacato del Vino, feliz cumpleaños, saludo especial de Hugo, Juanadino de Guaycán, Marino Hugo. Chalacato del Vino, feliz cumpleaños, saludo especial de Hugo, Juanadino de Guaycán. Chalacato del Vino, feliz cumpleaños, saludo especial de Hugo, Juanadino de Guaycán. Chalacato del Vino, feliz cumpleaños, saludo especial de Hugo, Juanadino de Guaycán. Música 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 Música